de la farándula recordando lo que usted puede opinar a llamarnos 809-725-0505 mandar su mensajito también al teléfono de camila el mío no señores chelsea batista enciende las redes con una tiradera para vitalizante ay dios mío fue increíble vistiendo una máscara de cerdo y un cartel en que cita una frase que habla que había dicho vital y sánchez respira vamos a ver esto mira lo que pasa con esta muchacha chelsea bautista batista bautista 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 chelsea batista bautista bautista míralo ahí mira como dice ahí es bautista confirmenlo en instagram de él en los celulares esta muchacha no se ha querido definir qué es lo que quiere en su vida ella no ha querido tomar algo por ejemplo en serio igual que yo yo he hecho muchas cosas no tiene hecho muchas cosas por lo que yo si no me da resultado algo yo brinco si la música esta niña no ha aceptado porque aquí en san francisco macorí bautista si aquí en san francisco macorí nunca se ha escuchado es una canción de esa niña ya ella puede prepararse como comunicadora como presentadora porque ella es muy linda no entiende o seguir los pasos de la madre haciendo chiste y cosas y comedia pero no se sabe lo que ella quiere ahora es farandulera también quiere tener la farándula la mala no sabemos cuál es el norte de chelsea bautista la hija de chelsea garcía yo creo que ella da para tiene buen léxico para comunicadora ella lo tiene su programa de un pequeño y ahora tiene un podcast en su mamá la hija y la may la hija y la may si puede seguir ahí en ese poco a la 2 y llevar figuras y cosas así pero ya tiene que definirse ya porque es tarde está cogiendo lo tarde para ver en que ella va a emprender pero sabes que yo digo algo primero mi opinión en caso de chelsea cuando ya publicó la foto de una persona de ser ella misma con una careta de cerdo y la y un una cartulina como con la frase que dijo vital y creo que no debe de coger la presión ahí podemos ver en pantalla no debe de coger la presión de vital y ni de nadie muchas personas se lo dijeron en los comentarios es como dicen eso usted no le gusta algo no lo consuma si ella para ella la música es lo que le gusta déjenla hacer señores no hay que estar metiéndose en eso pero ya tiene que ponerse para la música si es la música ella está en esto pero que la gente le encantó pina ve pues es lo que yo digo ella en un momento menciona vital en esta gente para que tenga hablando de ella ella la misma está apagada en el ámbito de la música ella está dedicándose mucho ya nunca ha aprendido la música no por cuándo hizo el remix con el featuring con nino freestyle eso se pegó esa canción estamos condenados a ser infelices y se pegó y se pegó pero que se pegó en tic tódico te quiero cantamela que la canción es verdad con chelsea oye me pero déjame hablar mi amor pero tienes que no yo quiero está bien yo quiero que llame una gente y me cante la canción de chelsea con nino pero que ella tiene su público y se puede unar o como te dicen de manicure este manicure tiene su público pop y ya tiene su público también uno porque no está pegado no me hable de pegada pero esto es cuando yo me lo hago que es camila pero eso no está pegado camila pero déjame hablar pero déjame hablar a mí tú me estás diciendo que chelsea ha pegado canciones en este país yo te digo que no que no es así entonces le pregunto a cinco humanos que hay aquí adentro 6 y todos me dicen que nunca la han escuchado entonces quién es que está mal pero te estoy diciendo que eso tiene un público que lo consume no no es que cuando una pegada cántame un cántame una jay juan todo y todo el mundo porque está pegado un fenómeno pero ella no ha conectado con una canción si ella conecta con una canción ya ella despega pero todo lo está intentando y no ha podido ella el éxito de ella es hacer película ahí que ella en lo tomando lo toman a ellas ha hecho ya película y le ha ido bien pero la canción de gamela canta a mí me gusta a mí me gusta ya para mí es posible la música me gusta su música y ya me gusta también te gusta cántame una vez que le gusta ella no te la voy a cantar es que el problema es que hay mucha doble moral en este medio de comunicación demasiada porque si una gente la gente tiene derecho a hacerlo que era con su vida y siquiera está la música porque son hijas de una famosa reconocida y no haya dado en el clavo dejen a que siga que un día le va a dar yo no estoy diciendo que no yo estoy diciendo que ya tiene que decir definirse con algo no es que ella que se quite yo no lo estoy mandando a quitarse sino que se ponga empeño ya le gusta la música ya quiere la desgracia música gamela ella quiere la música que se ponga para la música no con la música y viene y brinca un boca que viene y brinca el faranduleo a criticar fulano pero es de la música pero que no ha hecho la pegada como tú dijiste pero la gente lo dijo y se vio por ejemplo y las fiestas en linares para la presentación que hicieron ella y la pb esa fue la mejora en el show entonces lo que pasa que ustedes tienen que empezar a abrir su mente y dejar que ellos tengan su oportunidad y que lleguen porque ella va a llegar pero que ustedes se encierran en la misma vaina eso lo que le falta tenemos que encerrar lo que le falta a ella que es un norte una decisión no mami quita tema del lado que yo lo que voy a hacer música y viaja su música y la pega un día pero hay que ser consejo consistente en la cosa no brincar tanto no entiende esta agresiva ya la mamá tiene el dinero ya misma tiene su cuarto para producir cosas buenas y hacer featuring bueno que la despeguen no entiende pero no venir sacó una canción hoy después de la canción viene a su un poca con la mamá criticando fulano después viene saca una una por aquí después sale y hablando por allá la mamá no puede ver que ya saque la cabeza que viene y le brinca arriba